Si pudiera contar tus bondades, los números se acabarían, los libros no abastecerían. Y, si hubiera suficientes días para decir tus maravillas, la eternidad no alcanzaría. Y ahora el cielo es más azul, cuando estoy muy junto a ti, no me quiero separar, te quiero en mí. Y, te amo por completo, te amo Dios eterno, te amo más que a mi misma vida. Yo te amo con pasión, te amo con fervor, te amo más que a mi misma vida. No tengo otra razón para existir Señor, tú eres mi pasión, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos. Dios, tú eres mi pasión, eres mi pasión. Los inviernos ya no son tan fríos, porque ahora estás conmigo, ya encontré lo más querido. Y, aunque no sé qué habrá mañana, mi corazón tiene la calma, pues eres toda mi esperanza. Y, ahora el cielo es más azul, cuando estoy muy junto a ti, no me quiero separar, te quiero en mí. Te amo por completo, te amo Dios eterno, te amo más que a mi misma vida. Yo te amo con pasión, te amo con fervor, te amo más que a mi misma vida. Te amo con pasión, te amo con fervor, te amo más que a mi misma vida. Te amo con fervor, te amo más que a mi misma vida. Te amo los amigos.